El taller es una actividad para trabajo en grupo a través del sistema de evaluación por pares. Permite a los estudiantes enviar sus trabajos mediante una herramienta de texto online y archivos adjuntos. Existen dos tipos de calificación para el estudiante, una para el propio trabajo realizado y otra para la evaluación que hace del trabajo de otros compañeros. Ahora vamos a añadir un taller. Para ello vamos a ir al icono con forma de engranaje y vamos a pulsar activar edición. Al final de la página pulsaremos añadir actividad y en este caso será un taller. Seguidamente aparecerán las opciones de configuración. A este taller denomínalo taller de inicio y descríbelo como taller colaborativo del grupo 2. Vamos a ver ahora los ajustes de calificación. En esta opción puedes realizar los ajustes correspondientes a la calificación del taller. Estrategia de calificación. La estrategia de calificación escogida en este apartado establece el formulario de evaluación que los estudiantes utilizarán, así como también los métodos para calificar envíos. Veamos las estrategias. En primer lugar, la calificación acumulativa. Se dará una calificación y comentarios teniendo en cuenta los aspectos especificados en el taller por el profesor. Comentarios. Se realizarán comentarios, pero sin calificar por los aspectos especificados por el profesor. Número de errores. Se utiliza una evaluación del tipo sí-no y se dan comentarios a las afirmaciones especificadas por el profesor. Rúbrica. Se otorga un nivel de evaluación por cada criterio especificado por el profesor. Para seleccionar una estrategia de calificación, simplemente debes elegir una de las cuatro opciones del desplegable. Debes saber que la estrategia de calificación no se puede modificar una vez que el taller ha entrado en fase de envío. Calificación por el envío. Especifica la calificación máxima que puede realizarse por el envío realizado. Calificación del envío para aprobar. Calificación por el envío para aprobar. Aquí podrás establecer la calificación máxima que un estudiante puede obtener por parte del profesorado de su envío. La escala es entre 0 y 100. Calificación de la evaluación. Este ajuste permite establecer la calificación máxima que un estudiante puede recibir por evaluar el trabajo de otros compañeros. También tiene una escala entre el 0 y el 100. Decimales en las calificaciones. En esta opción se indica la cantidad de decimales que se permiten en la calificación. Por defecto está en 0, con lo que las calificaciones solo pueden ser números enteros. El rango de decimales que se puede asignar es de 0 a 5 utilizando la lista desplegable. Parámetros de los envíos. En la sección Parámetros de presentación podrás realizar ajustes relativos a la presentación del taller. De esta forma podrás dar a los estudiantes una idea general de lo que han de enviar, así como la forma en la que pueden hacerlo. Instrucciones para el envío. Aquí debes aportar una descripción de cómo deben realizar el envío, como por ejemplo, envía los archivos con una extensión .doc. Número máximo de archivos adjuntos por envío. Se indica el número máximo de archivos que se pueden adjuntar, entre 1 y 7. Especificación del tipo de archivo. Podrás restringir el tipo de archivo a entregar a través de la lista de extensiones separadas por comas. Si se deja en blanco podrá subirse cualquier tipo de archivo. Tamaño máximo del archivo. Aquí se podrá indicar el peso del tamaño máximo para cada archivo adjunto. Envíos de última hora. Si se habilita esta opción se permitirá realizar envíos fuera de plazo. Configuración de la evaluación. En la sección Configuración de la evaluación puedes realizar ajustes sobre el modo de evaluación del taller. Instrucciones para la evaluación. Resulta de gran interés para que conozcan los puntos importantes antes de iniciar la evaluación de tareas de los compañeros. Por ejemplo puedes indicarles el texto siguiente. Debes ser objetivo a la hora de evaluar a tus compañeros. Usar auto-evaluación. Si activamos esta opción estaremos permitiendo el uso de uno de los aspectos más importantes y destacados de este taller. Se trata de la evaluación que el estudiante realiza de su propio trabajo. Que será tenida en cuenta a la hora de evaluar el total de la actividad. Así se busca que el estudiante considere el planteamiento y forma en que ha llevado a cabo su trabajo. Que sea capaz de generar autocrítica positiva y que favorezca la mejora de sus capacidades a largo plazo como su estructura de pensamiento. En el apartado comentario puedes configurar el modo de retroalimentación global, habilitado y obligatorio, habilitado y opcional o estar deshabilitado. Es una forma de permitir a los evaluadores que envíen un comentario sobre su evaluación. Este comentario puede ser escrito en un campo de texto o pueden agregar archivos adjuntos que puede oscilar de 1 a 7. Seleccionar qué tipo de archivos están permitidos y además puedes configurar el tamaño máximo de los mismos. El apartado conclusión es donde puedes configurar un texto que se muestra a los participantes al final de la actividad. Puede ser una retroalimentación general, un resumen o sugerencias sobre qué deber hacerse a continuación. Por ejemplo, escribir una publicación en el foro que refleje la nueva experiencia. Envíos de ejemplo. Pueden proporcionarse para que los estudiantes conozcan cómo deben realizar la evaluación del trabajo de sus compañeros de forma previa a su propia evaluación. Modo de evaluación de ejemplos. Se muestra una lista con tres tipos de evaluación. Este ajuste estará disponible si se ha habilitado la casilla usar ejemplos en la selección de características del taller. El primer modo significa que la evaluación del ejemplo de envío es voluntaria, mientras que el segundo y el tercero es obligatoria. La diferencia entre ellos es si el estudiante debe realizarlo antes de su propio envío o debe realizarlo después de su envío, pero antes de que comience la evaluación por paris. Una vez realizado el taller, el profesor siempre podrá volver a ajustar las características relacionadas con la evaluación. Disponibilidad. Podrás realizar ajustes relativos a las fechas de envío y a las fechas de evaluación del taller. Abierto para envíos desde. Si lo habilitas, podrás indicar la fecha en la que el taller se abre para realizar los envíos. Fecha límite de los envíos. Si lo habilitas, podrás indicar la fecha en que el taller se cierra para realizar envíos. Activando la opción cambiar la siguiente frase después de la fecha límite para envíos, puedes automatizar este proceso. Fecha límite de las evaluaciones. Si lo habilitas, podrás indicar la fecha en la que se realizan las evaluaciones del taller. La disponibilidad te permite decidir si será un taller con calendario cerrado o uno que tenga fijada la fecha de fin. Crear una fecha de apertura sin especificar una fecha límite de envío hará que el taller sea una actividad en el curso. Para ajustar la fecha de apertura y de fin para los envíos o las evaluaciones, debes habilitar la opción que quieras ajustar. Una vez habilitadas, se activarán cinco listas desplegables para especificar los detalles y ya estarán listas para utilizarlas. Puedes simplificar la selección de la fecha pulsando el icono del calendario. Solo debes ajustar la fecha y la hora de las opciones que quieras activar. Ajustes comunes del módulo. En la sección ajustes comunes del módulo puedes indicar si se muestra o se oculta la actividad, si se utilizan los grupos o no para un taller, además de tener la posibilidad de asignar un número identificativo del taller. Si marcamos visible, como en cualquier actividad, permite mostrar u ocultar el taller. Cuando ocultamos un taller, los profesores del curso lo visualizamos con las tareas en gris y si está activado el modo de edición, también veremos un icono con un ojo cerrado. Desde este icono podemos modificar la visibilidad del taller sin necesidad de acceder a la ventana de edición del mismo. Para el alumnado, por el contrario, es como si el taller no existiera. Número ID. Se utiliza para identificar la actividad en el libro de calificaciones. Modo de grupo. Esta opción sirve para identificar si se utilizan los grupos o no para el taller. Agrupamiento. En caso de utilizar grupos, en esta opción se indica el agrupamiento. Los modos de grupo y los agrupamientos permiten realizar tareas diferentes para cada estudiante. En el caso de utilizar uno de estos modos de grupo, podrás configurar una restricción de acceso que permita acceder solo a un grupo concreto, pulsando este botón y configurando las opciones del siguiente apartado. Restricciones de acceso. Este bloque de opciones permite restringir el acceso a cada actividad en función de las fechas o de distintos parámetros. Finalización de la actividad. Si se activa esta opción, se tiene en cuenta el grado de finalización de cualquier actividad, ya sea manual o automáticamente, en función de determinadas condiciones. Fecha. Permite configurar el acceso a la actividad hasta o desde una fecha en concreto. Calificación. Permite condicionar la disponibilidad de la actividad a que el estudiante haya obtenido una calificación mínima en una actividad anterior. Grupo. Permite el acceso solo a estudiantes que pertenezcan a un determinado grupo o a todos los grupos. Perfil de usuario. Permite restringir el acceso a una actividad a un solo estudiante. Puedes identificarle por algún dato que figure en su perfil, como el correo electrónico. Conjunto de restricciones. Permite configurar más de una de las anteriores restricciones, de manera que deban cumplirse todas ellas para que los estudiantes tengan acceso a la actividad. En el bloque Finalización de actividad, puedes indicar si se realizará el rastreo de finalización, bien a través del marcado manual por parte de los estudiantes o bien a través del cumplimiento de determinadas restricciones. También podrás indicar si es imprescindible ver la actividad para finalizarla y si se requiere calificación para ello. Finalmente podrás señalar la fecha en la que se espera finalizar la actividad. Esta última opción no se mostrará a los estudiantes y solo aparecerá marcada en el informe de progreso.